Hombre Leather de Tom Ford, una fragancia sencillamente espectacular. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estés aquí una vez más. Hoy traigo para ti esta fragancia Tom Ford Hombre Leather, una fragancia que para mí es súper especial y es muy especial por la siguiente razón. Esta fragancia es la culpable de que yo esté aquí en frente de la cámara hablando contigo. Mi primera reseña que realicé en video fue de esta fabulosa fragancia. Y me fascinó tanto esta fragancia que cuando yo la quise describir en un grupo por medio de palabras, realmente no pude, no pude hacerlo con palabra escrita. Así es de que tomé la cámara, filmé un video y aquí estamos. Tom Ford es una marca que se caracteriza por tener fragancias muy exclusivas, de aromas fascinantes y al mismo tiempo también de gran calidad. Claro que también hay sus excepciones porque ya me he topado con algunas que realmente, si bien los aromas son muy buenos, a veces la duración no tanto. Pero bueno, independientemente de eso, Tom Ford de Hombre Leather, creo que es de lo mejor que tiene esta casa. Esta fragancia contiene, entre otras cosas, bueno, como su nombre lo dice, Hombre Leather, lo primero que tenemos... ¡Wow! Huele realmente delicioso. Como su nombre lo dice, Hombre Leather, aquí lo principal es el cuero. El cuero huele delicioso, muy sutil, muy elegante y está mezclado con jazmín. El jazmín es una flor que también huele delicioso. Tenemos esta mezcla de jazmín con cuero que a la vez lo hace elegante, pero sutil. Ligeramente floral, tantito dulce, también contiene cardamomo y ámbar. El ámbar le da esa dulzura, pero es un dulzor muy sutil. Lo que se siente más es esa flor mezclada con el cuero. Una cosa totalmente maravillosa. ¡Wow! Hombre Leather es de esas fragancias que te hacen sentir poderoso, atractivo, que puedes lograr todas tus metas. Y cada vez que huelo esto en mí, digo ¡Wow! ¡Qué chingón huelo! En cuanto a la duración, te puedo decir que esta fragancia se desempeña bastante bien, al menos en mi piel. 8 horas como mínimo, 10, 12 y todavía se siente. Su proyección es una proyección que sí te pueden oler más o menos como unos 3 metros. Es una proyección bastante moderada. Pero a donde quiera que entres, esta cosa va a lograr que la gente voltee sin lugar a dudas. La primera vez que utilicé esta fragancia me sorprendí bastante. Y es por eso que comencé a hacer videos, por todo lo que me sorprendió. No solamente el aroma en un principio que me gustó mucho. Pero cuando estaba yo en el trabajo, estaba yo parado en donde comienzan las escaleras. Entonces, pues obviamente en las escaleras la gente sube, la gente baja. Y también las corrientes de aire. Estaba yo parado en la entrada de la escalera. Entonces, cuando el aire venía de atrás para adelante, las personas que venían hacia la escalera me olían. Y bueno, algunas no decían nada. Pero sí hubo una persona que me dijo ¡Oye! ¿Tú eres el que huele así? Le digo ¡Sí! Me dice ¡La verdad huele riquísimo! Luego, otra persona que venía de arriba hacia abajo también. Cuando estaba arriba le llegó el aroma. Y cuando llegó a la parte de abajo donde estaba yo parado, me dijo ¡Oye! ¿Tú traes esa fragancia que huele realmente delicioso? Le digo ¡Sí! ¡Ese soy yo! Pero bueno, esta fragancia me sorprendió en ese momento. No solamente porque la gente captó el aroma desde lejos y a lo mejor el viento tuvo algo que ver. Pero también el aroma les gustó bastante. Ya después, cuando llegué a mi segundo trabajo, porque tengo dos trabajos. También al llegar yo a checar mi entrada, la persona que está ahí en el checador me olió al entrar. También me dijo ¡Oye! ¿Qué fragancia traes que huele delicioso? No, es una fragancia en la que sí me han dado bastantes cumplidos. Tanto hombres como mujeres. También me ha tocado que la traigo puesta. Me subo a un taxi y el taxista ¡Oiga joven! ¿Qué fragancia trae que huele delicioso? Esta fragancia la verdad es que no deja a nadie indiferente. Es una fragancia que la verdad es muy elegante. Yo la considero elegante para vestir bien. Quizá en momentos puedes ir semiformal, pero sí no creo que sea bueno utilizarla con playera y jeans. Hay muchas fragancias que puedes utilizarlas en esa circunstancia. Pero esta creo que merece ese lugar especial. Merece que vistas bien utilizándola. También estoy consciente de que no es una fragancia económica. Yo cuando conocí esta fragancia fue a través de un decant. Este decant, entonces acuérdate que siempre está la opción de comprar un decant. Tanto para que conozcas la fragancia como para que si la conoces y te gusta, pues no gastes tanto en una botella. Así es que déjame decirte que esta fragancia es de lo mejor que puedes encontrar en el mercado de diseñador. Y si el acorde de cuero es de los que más te gustan, esta fragancia la vas a disfrutar enormemente. Si ya conoces esta fragancia, déjame por favor un comentario. Me gustaría saber cuál es tu punto de vista acerca de esta maravilla. Si disfrutaste de esta información, pues te invito a que me regales un like y que lo compartas. Cuídate mucho, lávate bien las manos y música.